Bueno niños y niñas, aquí estamos de nuevo con nuestro Royal Enfield y ahí está Cristian echando gasolina con su Royal Enfield Himalayan también. Y nada, hoy vamos a ver cómo se desenvuelven estas motos en tierra, agua y barro aprovechando que estos días ha estado lloviendo y vamos a ver qué tal se desenvuelven. Así que nada, arrancamos y nos vamos. Bueno, para ello vamos a aprovechar una ruta que sale de aquí de Montequinto, una ruta que ya me conozco bastante bien para hacer esta prueba. La verdad que dado que ahora mismo tengo poco tiempo no puedo hacer rutas más largas así que nada, vamos a aprovechar esta ruta, vamos a ver si grabamos algo curioso, a ver si sacamos un botón más buena y nada, quedaron conmigo que en breve estamos entrando en campo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí va Cristian con tu Royal Enfield Himalayan y vamos a ver qué nos encontramos por aquí hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nada aquí acabamos de dejar a Cristian delante, que es su primerito día en off-road. ha sido un poquito de pista tranquilito así que nada hoy un poco para disfrutar un poco para coger sensaciones con el barro también es verdad que ya hemos pasado un par de zonas con un poco de barro la moto en sí va bien pero a mi parecer el neumático no es adecuado para meterte en barro ya que se llena mucho de barro muy rápido y bueno no te permite no te permite andar en condiciones se te va la moto la verdad que que no es demasiado agradable quizás un neumático de taco algo más de tracción algo más de agarre nos daría pero bueno es lo que tenemos de momento es lo que es lo que nos podemos permitir de momento dentro de poco también cambiaremos de neumáticos hemos pensado en montar unos mitad quizás unos pirelli mt 20 mt 21 quizás creo que eso y nada vamos a ver si y con ellos cuando los cambiamos pues mejoramos también las condiciones de de agarre de la moto en campo y demás así que nada vamos a ver así que volviéndose a la ruta Música Otra cosa que me acabo de dar cuenta es que la goma, esa de Reposalvera, cuando se moja no hay Dios que se tenga en la moto de pie. Y es una cosa que hay que quitar a la de ella, o sea, nada más que llegue a mi casa le voy a pegar dos patas y la voy a quitar del tirón. Nota mental, si compras una Raya Denfield, eso, quitarlo, porque me agarra una mierda, literalmente hablando. Música 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 Bueno familia, pues aquí termina el vídeo de hoy, ahora vamos a grabar las motos un poquillo, que nos hemos puesto un poco hasta arriba de agua y barro. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, dadle un like, suscribiros al canal si queréis también, ¿vale? Que se agradecen muchísimo a las personas que estamos iniciándonos en este mundo y nada, la semana que viene, si es posible, un vídeo nuevo y mejor, con una nueva rutita que creo que os va a encantar. Un saludo y nos vemos en el próximo. Música Limpita, 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 que la vamos a ver ya.